Apenas 8 días han pasado desde que Black Clover Mobile Global barra Canadá llegó a nuestros dispositivos móviles. Recordad que si queréis jugar esta versión, insisto, global de Black Clover Mobile, tenéis un tutorial en el canal que os dejaré seguramente en forma de tarjetita por ahí arriba. Y la verdad es que en estos 8 días he vuelto a disfrutar como un auténtico enano de lo que Black Clover Mobile tiene que ofrecernos. Y hoy os voy a comentar unas cuantas diferencias, tampoco muchas, que hay respecto a la versión japonesa, que sinceramente, estando desde la salida del juego, se ha hecho súper, súper, súper agradable volver a jugar al mismo. Y a día de hoy, pues es bastante más sencillo, sobre todo, progresar en el jueguito y no tener que estar tanto tiempo delante del teléfono o del ordenador, en el caso que estéis jugando en emuladores, etc. Y eso es algo que siempre se agradece. Así que sin más, vamos para allá. Simplemente también recordad que Black Clover Mobile tiene intención de implementar muchos modos de juego. Muchos de ellos ya se han anunciado, como las Guild Wars, en las cuales sí que pelearemos como tal en formato PvP contra los enemigos a los que nos tengo que enfrentarnos. Cosas también como el Guild Wars, donde tendremos que enfrentarnos en conjunto con toda la hermandad a lo que sería un enemigo bastante poderoso. Y recordad también ese PvP a tiempo real, que tengo tantas ganas de que aparezca. Pero bueno, tengo muchas dudas también de cómo va a poder ser. Seguramente también haga un videíto hablando sobre cómo me gustaría que fuese. Así que sin más, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que serían los cambios más significativos que tenemos directamente en esta versión global. Que recordad, esta es la versión de Canadá, vuelvo a repetirlo, recordad versión de Canadá. Esto significa que la versión global como tal aún no ha salido. Sin embargo, esta, esta que están probando en este soft launch canadiense, es la prácticamente versión definitiva que vamos a tener nosotros. Así que sin más, como os mencionaba, vamos directamente al formato de Challenge, donde tenemos directamente implementados el sistema de Skip Tickets para prácticamente todo el contenido. ¿Cuál es la excepción? Pues bien, la excepción sigue siendo el equipamiento el cual vamos a tener que seguir farmeando de forma natural. Pero, ¿qué es lo que tenemos también? Este pequeño botoncito que va a hacer que consumamos la estamina de 3 en 3, lo que haría, evidentemente, también que vayamos consiguiendo las recompensas de 3 en 3. Cosa que, básicamente, hace que el farmeo sea un tercio de lo que habitualmente tendríamos que hacer. La verdad es que se hace súper, súper rápido. Aquí tenemos el formato de Skip Tickets que podemos ir gastando de 10 en 10, en el caso de que lo deseamos, vaya. Y luego tendríamos aquí el formato de programación de Stages, donde vamos a poder gastarnos toda nuestra estamina, como os mencionaba, ya sea de 1 en 1 o en runs de 3 en 3. Que en este caso, como no tengo para 6 Stages, pues solo podría hacerme una run, gastando, básicamente, pues casi toda mi estamina. Como estáis viendo por aquí, 36. Este, básicamente, este sistema ayuda muchísimo a que el jugador no tenga que estar tan pendiente todo el rato de este tipo de farmeo. Porque sí que es cierto que, al final, sí que ofrece bastante estamina al juego. De hecho, tengo mucha estamina guardada de estos 8 días. Como estáis viendo, por aquí ya tengo, aquí tengo 1800 de estamina que podría estar gastando. Y realmente, todo eso, gastarlo de 1 en 1, pues evidentemente se hace un poco pesadito. Sin embargo, de 3 en 3, la verdad es que se agradece bastante fuerte. Así que, sin más, ese sistema está bastante bien. Y el sistema de x3 de drop, a pesar de que no tenemos los skip tickets, también lo tenemos disponible en el farmeo de equipamiento. Que esto es una de las cosas que más se estaba quejando a la gente. Pero lo único que tenéis que tener en cuenta es que, a la larga, acabaremos farmeando en esta stage de aquí. Donde la mayoría de las veces, y ojo, digo la mayoría de las veces, conseguiremos equipamientos de rarezas muy, pero que muy superiores. Por supuesto, actualmente estamos limitados, porque acabamos de empezar a jugar. Tenemos equipos no tan poderosos. Y tenemos que farmear en stages menos avanzadas, ¿no? Aquí donde no tenemos tan buen drop. Sin embargo, pues bueno, es bastante sencillito. Poco a poco iremos progresando. Todos los juegos son así. No siempre vamos a equipar a todos nuestros personajes con las rarezas más altas el primer día de juego. Pero como estaréis viendo por aquí, también podemos programar en forma de x3 de estamina. Que como nos mencionaba, pues acelera muchísimo el farmeo. Así que muy contento por esto. Han implementado también el formato de prácticamente, bueno, de unidades recomendadas. Que como estaréis viendo por aquí, pues dependiendo del enfrentamiento que tengamos. Que en este caso son enfrentamientos contra enemigos, ya sean rojos, azules o verdes respectivamente. Pues nos ofrecen una estrategia a seguir con algunos de los personajes del juego. Pequeño fallo, que esto ya lo he comentado por las notas de, pues básicamente las sugerencias y tal. Que te ofrecen pues las redes sociales del juego, etc. Que bueno, que creo que es interesante remarcar. Estos personajes no están disponibles. Como estaréis viendo por aquí, actualmente estamos en la versión global, como os estaba mencionando. Y solo tenemos a Fuego León, a Yami y a los primeros Seasonals. Aquí, sin embargo, nos dicen, bueno, para este enfrentamiento usar a Leech, a Raya y a Cajono, pues te va a venir muy, pero que muy bien. Oye, amigo, yo no tengo esas unidades. No han salido. Y lo mismo, como estaréis viendo por aquí, recomendándonos también a Fana. Así que, bueno, pequeño fallito. Pero que está muy, pero que muy bien. Porque nos dan un pequeño, una pequeña ayuda. Nos dan un pequeño resumen de cómo funciona la Stage. Y lo que nos recomendarían utilizar para la misma. Así que, me parece bastante bien este sistema. Más adelante seguramente se irá, pues bueno, mejorando y demás. Irá cambiando con las unidades que vayan saliendo. Así que el farmeo de equipamiento sigue exactamente igual. El tema de farmeo de, tanto de materiales de encantamiento, de equipamiento, como de talentos, no lo he tocado muchísimo. Pero al final sigue exactamente igual. También podemos utilizar el x3 de farmeo ahí. Y lo mismo con lo que sería el farmeo de afinidad. Que era una de las cosas muy molestas que teníamos que hacer al principio. Teníamos que hacer una barbaridad ingente de runs para poder subir a nuestros personajes de rareza. Es decir, subirlos de SSR a OR y posteriormente a LR. Y bueno, ahora que vamos a hacerlo a por 3 de velocidad, la verdad es que es algo que se agradece bastante. Así que, muy pero que muy contento también por esta implementación. Y luego, pues bueno, finalmente también tenemos lo que sería el farmeo de estas stages. Del, ¿cómo se llama esto? El Memory Hall, es pasillo de los recuerdos. Donde recordad, una vez nos hayamos pasado la historia principal. Que yo en este caso no me la he pasado aún. Porque en esta versión global del juego han iniciado con más historia. Es decir, han puesto directamente la pelea contra Lich y la pelea en la que vamos con la monja Teresa contra los chavales estos que estaban secuestrando niños para robarles la magia. Que era el varo y el chaval de la nieve. Así que han puesto bastante más historia. Pero una vez terminemos con la historia, que son estas stamina que estáis viendo por aquí arriba. Que tengo 0 de 6. Vamos a poder utilizar toda nuestra stamina en estas stages. Lo cual se traduce en bastantes gemas diarias. Pues por cierto, también evidentemente, el tema de la recarga de stamina. Que en JP al principio era cada 6 horas. Aquí también lo han sustituido. Y ahora pues es obviamente como lo han cambiado para JP. Que es cada menos tiempo. Cosa que se agradece muchísimo. Era algo, bajo mi punto de vista, totalmente necesario. Y pues bueno, no vamos a estar tan puteados a la hora de empezar el juego. Y finalmente, a pesar de que hay más cambios. Son cosas que evidentemente iremos aprendiendo. Esto iremos, bueno, viendo con el camino. Porque seguramente también haya cambios en esto. De hecho, aquí también hay cambios. Había muchas más stages en la versión JP y demás. El cambio más significativo es el de la afinidad. ¿Por qué este cambio es tan significativo? Porque ya no nos van a dar dumpes. Esto es algo que saltó las alarmas de todos los que estábamos pendientes de la salida de Black Clover Mobile Canadá. Y cuando vimos este sistema de afinidad, nos cagamos. Se nos cayeron las pelotas al suelo. Y es que como estaréis viendo por aquí, ya no están los dupes de los personajes. Como sabréis, para subir a un personaje de rareza, que os lo voy a poner por aquí. Para subir a un personaje de rareza en la versión JP, tenemos que darles dupes del propio personaje. Dupes que realmente no tenemos que sumonear, ni muchísimo menos. Pero sin embargo, sí que vamos a tener que farmear su afinidad para que consigamos estos dupes. Para poder subir a un personaje de SSR a LR, vamos a tener que utilizar los 5 dupes que nos ofrecen aquí en la afinidad. Pues bueno, esto en la versión global lo han cambiado y han puesto recompensas que sí vamos a poder utilizar. Sí que es cierto que son recompensas que nos vamos a comer literalmente en segundos. Pero oye, en lugar de darnos dupes, directamente nos están dando otro tipo de recursos. Ya sea en forma de potis de experiencia y etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo veo bastante mejor, evidentemente, porque al final los dupes son inútiles. Bueno, sin comillas, son totalmente inútiles porque los vas a tener que utilizar para subir al personaje. Y aquí actualmente sí que vamos a poder utilizar o básicamente usar las recompensas que nos están ofreciendo con el sistema de afinidad. Y básicamente sería exactamente igual. ¿Qué cambia? Realmente nada. Una vez subas al nivel 4 de afinidad, vas a poder subir al personaje a UR sin necesidad de darle ni un solo dupe. Que como estáis viendo por aquí, actualmente no os puedo enseñar nada. Pero bueno, lo estáis viendo por aquí. No me pide dupes, simplemente me pide llegar a nivel 10 y le podría hacer el promoter. Y este no os lo puedo enseñar porque me faltan dupes. Pero básicamente sería exactamente lo mismo. Llegamos a nivel 4, lo subimos a UR. Llevamos a nivel 10, lo subimos a LR. Cosa que entiendo que hay mucha gente a la que no le gusta, pero bueno, es el sistema que tiene el juego. Y también, pues, es lo que le vamos a hacer. Así que sin más. De hecho, ya lo sabéis que hubo muchísima gente que se quejó porque había muy pocos dupes de estos generales. Y yo eso siempre lo he estado comparando con lo que serían los colgantes SSRs de Seven Dead Design and Cross. Gente, tened paciencia al mouse, ¿vale? Al principio, en todos los juegos es totalmente normal que no vayamos a poder subir todas nuestras unidades de golpe. Es totalmente normal. Sin embargo, más adelante, estoy seguro, segurísimo, que esos dupes generales nos van a sobrar y vamos a poder subir todos nuestros personajes literalmente en cuanto nos salgan. Así que gente, mucha calma, no os preocupéis porque Black Clover Mobile ha pensado en todo. De verdad que es un auténtico juegazo. Y lo único que os puedo decir es que está más cerca de lo que creemos. Así que, un poquito más gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.